Buenos días, ahora sí vamos a comenzar. La idea de esta presentación remota para los que nunca han asistido es dar la oportunidad al autor de la propuesta que pueda hacer una breve presentación de su propuesta y dar la oportunidad también a la comunidad que puedan hacerles preguntas en forma directa, más allá de la lista de discusión que a veces escribiendo es un poco diferente. Entonces, la idea es justamente tener al autor de la propuesta a disposición para responder esas dudas y también darle la oportunidad al autor para aclarar la idea de la propuesta y su justificación. Bueno, en primer lugar, en esta presentación se van a presentar dos propuestas. La primera es la 2016-2, que es la Reserva de Direcciones IPv4 para Infraestructura Considerada Crítica o Esencial para la Operación de Internet en la Región. El autor de esta propuesta es Edmundo Cázares, de NIC México. Y ahora ya está la versión número 3, que bueno, ahora Edmundo se los va a explicar. Y luego tendremos la presentación de la propuesta 2016-3, que es eliminar la referencia al estado multiprovedor o no multiprovedor de los solicitantes, que va a ser presentada por Julia Obrava. Y bueno, entonces vamos a dar comienzo con la propuesta de Edmundo. Le doy la palabra Edmundo. Y si alguien tiene alguna pregunta o consulta durante su presentación, tienen un dibujito de una manito que la pueden, o sea, cuando hacen clic en la manito, tenemos presente que quieren hacer una consulta o si no pueden escribir por el chat y, bueno, Edmundo se las va a ir respondiendo cuando termine con su presentación. Bueno, sin agregar más nada, le doy la palabra Edmundo. Adelante. Hola a todos. La intención de esta propuesta es dejar de forma explícita la reserva de direcciones para utilizarse en infraestructura considerada crítica o esencial para que se llegue de Internet en la región. Actualmente en las políticas es posible obtener recursos en los puntos 11.1 y 11.2 de las reservas de las fósiles de terminación, pero no es claro, no está directamente indicado que sea posible hacerlo. Dentro del texto de ambos puntos está referido y la intención de esta propuesta es, además de hacerlo explícito, que sea independiente de las fases de terminación. Que estemos o no estemos en las fases de terminación o cambiemos de la fase 2 a la fase 3, de todos modos esta reserva se mantenga y que sea posible obtener recursos de ella para el despliegue de estructura crítica. El espacio que se sugiere para esta reserva es de un diagonal 15. Actualmente el espacio que se tiene reservado para la fase 3 es bastante más grande que un diagonal 15. Incluso es bastante más grande que el que se tiene actualmente para la fase 2. Por lo cual el reservar este espacio no tendría un impacto en el espacio restante para la fase 3. En el texto que se sugiere está la creación de un punto, el punto 2.3.5, dentro de la sección de direcciones 7.4. En este punto se establece el tamaño que tendría la reserva. Las solicitudes para obtener recursos desde esta reserva pueden ocurrir en cualquier momento y puede realizarse en cualquier momento. El tamaño mínimo y máximo que se puede obtener de asignaciones de esta reserva, en este caso la asignación mínima es un diagonal 24 y la asignación máxima es un diagonal 22. Primero, que las asignaciones están sujetas al análisis, como todas las asignaciones que ocurren en relación al análisis por LACNIC o el NIR correspondiente, y que las direcciones que se obtengan de esta reserva no pueden ser utilizadas para ningún otro fin distinto que el despliegue de infraestructura crítica. Esto para evitar que una vez que hayan sacado direcciones de esta reserva, vayan a terminar utilizándose en alguna otra cosa. Para armonizar la creación de este punto, se requieren hacer algunas modificaciones en el manual de políticas. Por ejemplo, el punto 2.332 está considerando la ocurrencia de las fases de terminación. Por lo tanto, se sugiere que se ajuste el tamaño máximo que se puede obtener. Los puntos del 11.1 y el 11.2, se sugiere modificar el texto para que ya no hablen de que se pueda obtener de estas reservas direcciones para infraestructura crítica, puesto que una vez que se generara el punto 2.3.5, ya no sería necesario tomar direcciones de estas reservas, sino de la reserva específicamente creada para tal fin. En sí, esta es la propuesta. El espacio, como lo mencionaba, el espacio que se utilizaría para crear esta reserva, se tomaría del que se tiene para la fase 3 del espacio IPB4 en la región. Y el tiempo de implementación sería inmediato, una vez que tuviera consenso la propuesta y que fuera ratificada. Eso es todo. No tengo alguna otra cosa que presentar. Si tienen alguna duda o comentario, todos son bienvenidos. Gracias, El Mundo. Bueno, ahora si alguien tiene alguna duda o comentario, puede hacerlo. Alguna duda que les quede la propuesta o si les parece que esto beneficiaría este tipo de infraestructura, adelante, puede hacerlo. Puede hacer la pregunta. Gracias. ¿Alguien encuentra alguna ventaja o desventaja? Con respecto a esto. Si en El Mundo es bastante específico en la parte del texto, en donde se pondría. Capaz que alguien tiene alguna duda con respecto a alguna de las secciones. Porque, o sea, esta propuesta toca varias secciones. Toca el 2.3.5, 2.3.3.2, el 2.7. Capaz que alguien tiene alguna consulta con respecto a eso. Ahí veo que Carlos tiene alguna consulta. Adelante, Carlos. El Mundo, ¿cómo estás? Tenía una consulta. Cuando hace referencia a que no es tan explícito como modificar todos los puntos que estás exponiendo aquí. Cuando dices que no es explícito que la infraestructura crítica puede hacer solicitudes desde el pool de nuevos miembros o el antiguo pool de agotamiento suave, ¿a qué hacer referencia? ¿Qué crees tú que, además de estos puntos que estás poniendo, pero porque lo estás creando aparte, sea necesario ser explícito? ¿Por qué crees tú que no es explícita la solicitud que se pueden hacer a través de la reserva? Gracias por la pregunta, Carlos. Me parece que actualmente, si bien los puntos, el 11.1 y el 11.2, consideran esta infraestructura, no hacen énfasis en que es posible obtener direcciones de estas reservas. Además de que el espacio que está sujeto a las fases de terminación. Y esta reserva, el objetivo, uno de los objetivos, además de hacerlo explícito, es que esta reserva no esté supeditada a las fases de terminación. Que incluso si llegara a terminarse el espacio de la fase 3 en un futuro, aún exista, y si aún existe espacio para generar, o para instalar, o para desplegar infraestructura crítica, sea posible tener esas direcciones para hacerlo. Ese es el objetivo de, uno de los objetivos de esta propuesta. A mí me parece que, si bien, recalcándolo, el 11.1 y el 11.2 consideran infraestructura crítica, no lo resaltan, no lo hacen, vamos, sí, no lo resaltan. Lo mencionan, pero no lo resaltan. Ok, perfecto. Otra duda que me apareció, no sé si fue que no lo comprendí por completo, pero ¿crees que sea necesario especificar que lo que se reciba a través de este nuevo público, que tú estás llamando que solo para infraestructura crítica, deba aislarse de lo que son ahora las transferencias entre la región? ¿Crees que sea necesario para evitar cualquier cosa, usar algún mecanismo que lo que se reciba de esta política no pueda ser transferido durante algún tiempo? De hecho, no se puede transferir. El texto de la propuesta indica que las direcciones que se obtengan de esta reserva solo pueden ser utilizadas para desplegar infraestructura crítica y una vez que esa necesidad termine, deben ser devueltos al ACNIC o al NIR que hizo la asignación. Entonces, estas direcciones no pueden ser transferidas. Alguien que solicite direcciones desde este pool no puede transferir esas direcciones posteriormente. ¿El Mundo? Sí. El Mundo, Alex Ojeda por acá. Hola. Una consulta. Creo que dentro de lo que es la propuesta de política, quizás falta un poco el tema de restricciones o recomendaciones también que se pudieran aplicar en pro de ayudar al trabajo del día a día a los hostmasters, en la cual no quede duda y en la cual ellos tengan herramientas y procedimientos en base a esta propuesta de política para poder evaluar lo que realmente significa una asignación para infraestructura crítica y qué es lo que no, ya que en las condiciones de asignaciones y en la etapa de asignaciones que estamos en estos momentos, esto se podría prestar para la obtención de registro a través de brokers o con otras intenciones que podrían dificultar un poco el cuento. Entonces, quizás sería bueno presentar alguna modificación a la propuesta para poder complementar con procedimientos y temas que ayuden, como decía anteriormente, a la gestión de los hostmasters. Veo que está Sergio por ahí también. Y creo que cada una de las propuestas de políticas que se hagan debiesen venir con este tipo de ayuda, cosa de no dejar a interpretaciones en sentido vago y que después esto se pueda prestar para problemas futuros. Hola, bueno, gracias Alex por el comentario. Realmente la propuesta en el punto 1 hace referencia a la descripción de infraestructura crítica mostrar en el punto 2332 que el texto actualmente dice, y de hecho no estoy cambiando el contenido de 2332, en mi propuesta dice, microasignaciones a infraestructura crítica. Llaman microasignaciones a aquellas que signifiquen perfisos mayores a un 20, pero siempre menores o iguales a un 24. Eso sí lo cambio porque actualmente no es posible asignar un 20, lo cambio a un 22. Pero el resto del texto yo no lo modifico y la propuesta es que se mantenga como tal. En el punto 2332 se especifica qué es la infraestructura crítica y qué debe ser considerado como infraestructura crítica para la región. Esta definición del punto 2332 desconozco cuándo se generó, pero es lo que consideramos infraestructura crítica en la región de América Latina y el Caribe. Por lo tanto, yo no consideré necesario hacer una especificación adicional de qué es la infraestructura crítica a la que me refiero. Yo me estoy apegando a lo que está definido como infraestructura crítica en 2332. Gracias, Edmundo. Alex, capaz que... Ah, perdón. Adelante, Alex. Sí, creo que está Sergio ahí. No sé si estará en condiciones como para dar su opinión al respecto. Quiero ser majadero en esto. ¿Por qué? Porque como estamos corto en tiempo dentro del proceso, sobre todo para que esto se presente en el próximo evento en Cuba, creo que si hay que hacer alguna modificación para que no hayan malentendido y tratar de que la política sea lo más clara, tanto en su definición como para su implementación, y que en el trabajo del día a Hostmaster y al grupo de asignaciones, esto no sea algo peligroso, entre comillas. Creo que a lo mejor sería bueno el punto de vista de Sergio, si nos pudiese compartir algo. Hola, Alex y toda la comunidad conectada. Es correcto. El punto que menciona Edmundo, están cubriendo los posibles escenarios en que una infraestructura crítica podría estar envuelta, ¿no? El punto 2.3.2 menciona que las infraestructuras críticas podrían ser IXP, NAP, RIR o un CCTLD. En este caso sería un CCTLD para casos de copias de root servers o algo así. O sea, desde el lado de servicio de registro, la parte de los Hostmaster pueden tomar estos puntos como para tener en consideración quiénes son catalogados o identificados como infraestructura crítica. O sea, por ese lado por lo menos no va a haber confusión. Tenemos claro quiénes son las organizaciones que presentan una justificación como infraestructura crítica y, sí, o sea, estaría cubierto. No sé si eso aclara tu duda, Alex. Sí, sí. Gracias. Perfecto. Gracias, Alex y Sergio. Fabián tenía la mano levantada. Adelante, Fabián. Gracias. 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 Simplemente era precisamente comentar sobre el tema de definición de crédito de estructura crítica. Creo que ya todos, Sergio lo mencionó bien, entonces era simplemente eso. Perfecto, muchas gracias, Fabián. ¿Alguien más, si tiene alguna consulta para hacerla de Mundo? Adelante. ¿Alguien más, si tiene alguna consulta para hacerla de Mundo? pudiéramos dejar al mundo que pudiese dejar algo más abierto de un barra quince cosa de que si al momento de tomar consenso hay problemas con el tamaño asignado porque a lo mejor es demasiado excesivo o finalmente se considera de que lo contrario es que es muy pequeño tener ahí un movimiento de opciones que puedan no volver la política hacia atrás gracias Alex el tema con eso es que en sí sería bueno él presenta la propuesta a la comunidad y si modifica algo sería modificar la versión, la idea es que justamente en la lista si hay algún desacuerdo con eso que se exprese en ese momento no sé Edmundo si querés mencionar algo al respecto yo consideré un diagonal quince revisé algunas otras propuestas de espacios de reservas que hay en otras regiones algunos utilizan un diagonal 16 otros utilizan un diagonal 15 me parece que considerando que vamos a asignar potencialmente un diagonal 24 o un diagonal 22 en el caso de asignar de utilizar un diagonal 16 tendríamos bueno el mayor problema se hace en asignaciones de un diagonal 22 la verdad es que no tengo una idea exacta también tengo esa duda de si un diagonal 15 o un diagonal 16 yo preferí fallar hacia el lado de tener un bloque más grande probablemente debería utilizar estadísticas de cuánta infraestructura crítica se ha desplegado en el último dos años probablemente para saber si debo ajustarlo hacia abajo o hacia arriba o dejarlo como está yo consideré que es un diagonal 15 pero tenía la duda de que dijera un diagonal 16 solo un comentario Sergio nuevamente para que tengan en cuenta que un barra 15 contendría 128 barras 22 y por lo general las infraestructuras críticas que nos han solicitado en su mayoría eran de barra 24 con excepción de algunos con excepción de algunos IXP medio grandes como en el caso de Argentina que han cubierto más ciudades y han requerido un barra 22 pero para que tengan en cuenta un barra 15 contendría 128 asignaciones en barra 22 claro yo lo mismo imagínate yo veía ciento y tanto en 22 y 400 y tanto en 24 para lo que somos como región lo que veo en lo IXP en las reuniones en que muchos de estos IXP funcionan con direccionamiento privado y que de repente lo que es la infraestructura crítica en la región se mueve muy poco pienso que a lo mejor esto podría ser mucho pensando en que a lo mejor después vamos a tener necesidades que vamos a necesitar de donde poder meter mano a otros recursos me preocupa esto un poco pero me preocupa quizás podríamos no sé el mundo o hacer un par de consultas darle un par de vueltas y ver si es que si es que podemos ver el tema de dejarlo en menos de un de un barra 15 pero Alex para el momento en que estemos hablando de eso es que se terminó la fase 2 y si entramos en la fase 3 solo son nuevos entrantes ya no es como que vamos se activa la fase 3 y ya no importa si tienes infraestructura y necesitas direcciones solo se van a poder asignar a nuevos participantes agrego un comentario de Jorge Villa que pone por el chat les leo en voz alta que dice sería bueno tener idea de cuánta infraestructura crítica realmente manejamos en la región si hablamos de asignar barra 24 y me parece interesante la propuesta del mundo lo que habría es que ajustar el volumen de la región que vuelve sobre lo mismo creo que en cuanto al volumen de la reserva habría que definirlo en la lista como siempre decimos la idea es que cuando los moderadores se toma la decisión del consenso que no depende solamente del evento sino también de la discusión en la lista entonces la idea es discutirlo y todo en la lista de forma de poder llegar al evento ya con la propuesta discutida por lo cual se puede hacer estudio como decíamos pero la idea es que esté la versión de la propuesta para que tenga ya procesada esta discusión para dar la oportunidad a todos al poder discutir sobre eso claro y el mundo nos parece también que mi comentario no es más que con la intención de una recomendación ya que una buena política una buena propuesta de política puede ir para atrás tan solo porque a algunas personas les puede parecer o muy poco o muy alto el número entonces creo que hay que debatir un poco más de eso con el fin exclusivo de que la política continúe y que una buena política como esta no se vaya para atrás porque no hubo un consenso en el volumen eso es mi recomendación a nivel personal y Alex gracias por el comentario como te menciono yo también tengo una cierta duda entre el tamaño que se debe utilizar en esta propuesta porque pues un 16 o un 15 no lo sé gracias Edmundo ¿alguien más quiere hacer algún comentario más al mundo sobre la propuesta? bien bueno gracias Edmundo entonces por la propuesta por la presentación la idea ahora es seguir la discusión de esta propuesta en la lista capaz que podríamos o cualquiera de los que están participando en esta presentación podrían compartir estos comentarios con respecto al tamaño de la reserva en la lista a ver qué otras opiniones hay y bueno y poder enriquecer un poco más esta parte que me parece que el resto de la propuesta no es la que tiene tanta discusión sino más en particular la parte de la reserva entonces sería bueno compartir esta parte de la discusión en la lista y capaz que hay más gente que puede comentar y enriquecer la discusión bueno gracias Edmundo nuevamente ahora la idea es pasar a la otra propuesta que es eliminar la referencia al estado multiproveedor o no multiproveedor de los solicitantes de Juliado Braga lamentablemente Juliado no no se ha podido conectar este de todas formas yo les les voy a leer nada más la propuesta la propuesta de Juliado si quieren discutir aprovechar la ocasión para hacer alguna discusión pero digo lamentablemente no contamos con el feedback del autor en este caso que nos ha podido conectar y bueno y si no también lo seguimos por la lista les cuento un poco igual lo que él propone que ha publicado lo que dice es que el resumen es que esta propuesta de política busca eliminar la referencia al estado multiproveedor o no multiproveedor y el consiguiente requisito que menciona un 50% del espacio solicitado como mínimo homogeneizando el texto como 25% del espacio solicitado la justificación que indica se enumeran a continuación uno los avances tecnológicos han reducido drásticamente las fallas y o el ruido sobre el tráfico de internet dos la redundancia de tráfico no necesariamente debe ser realizada localmente dado que la redundancia física remota tiene un efecto similar teniendo en cuenta que los mismos proveedores de tránsito construyen su propia redundancia y tres en las zonas remotas hay impedimentos físicos y o económicos que hacen la redundancia que la redundancia no sea viable el texto que él propone teniendo en cuenta las justificaciones se propone suprimir la palabra o multiproveedor o multiproveedores y el requisito que menciona un 50% del espacio solicitado como mínimo homogeneizando el requisito como 25% del espacio solicitado ese 50% aparece en la sección 2.3.3.1 y debe ser eliminado el siguiente texto que es si el solicitante es un ISP no multiproveedor estar utilizando eficientemente un 50% del espacio solicitado como mínimo contiguo o no la palabra multiproveedor está presente en las secciones 2.3.3.1 2.3.3.3 y 2.3.3.4 y debe estar retirada sin excepción bueno eso es la propuesta de Juliao capaz que alguien quiera hacer algún comentario algo que le parece como ventaja o desventaja de la propuesta no tenemos a Juliao pero capaz que podemos generar un poco de intercambio de opiniones con respecto a la propuesta y seguirlo en la lista de discusión si alguien quiere hacer algún comentario adelante a ver Actualmente la propuesta como opinión en la lista todavía no se ha discutido y en la herramienta que no es nada oficial, que está en la parte del detalle de la propuesta, tiene nueve opiniones a favor. Y bueno, lo que podemos hacer es, ya que no contamos con la participación del autor, que la idea era que él nos pueda responder y aclarar algunas dudas. Bueno, la idea es seguir la discusión por la lista. Le doy la palabra a Sergio, que tiene un comentario para hacer adelante, Sergio. Gracias, Benina. Si bien Julián no está, creo que se está grabando esta WebEx y después se va a compartir con la lista de política para que pueda escuchar Julián, ¿no? Sí, correcto, Sergio. Bien, soy el staff de LACNIC, no voy a emitir comentarios, estoy a favor o en contra, solamente enfatizar en algunos puntos sobre la propuesta. Primero que nada, la propuesta menciona que la palabra multijón no existe en el punto 2.3.3.1, cuando en realidad no es así el 2.3.3.1, es solamente una descripción breve de que la asignación se hace a un ISP y que el tamaño establecido como mínimo es un barra 22. El segundo, la parte final de su propuesta menciona que la palabra multijón aparece en la parte 2.3.3.1, 2.3.3.3.3 y 2.3.3.4.3. Si se fijan en la página de LACNIC hay una parte, una sección donde aparecen futuras mejoras de propuestas, una de ellas aparece, o una de las sugerencias es modificar puntos que ya no están vigentes, justamente esos puntos no están vigentes, con excepción de la última, que dice la 2.3.3.4.3, eso sí está vigente. Pero actualmente debido a la fase de agotamiento en la que nos encontramos, ninguno se ve afectado por este requerimiento. Un ISP actualmente no es necesario que compruebe que sea multijón, por lo tanto esta propuesta así como lo está redactando o presentando, creo que no va a beneficiar a nadie, digo, porque actualmente cualquier ISP que venga no es necesario demostrar que está siendo multijón, es decir, se puede aprobar una solicitud siempre y cuando cumpla con otros requisitos que no sea el de multijón. Al único que le está afectando es a las asignaciones para usuarios finales, donde la política en el punto 2.3.3.4.3, que es lo último que comenta su propuesta, ahí sí dice que tiene que ser multijón o tener necesidad de interconexión o tener planes de ser multijón en el plazo de seis meses. Por lo general nosotros pedimos, esto es un plan de, sí, cuál es el plan o el proyecto de ser multijón, si de repente tiene un contrato firmado ya con un segundo proveedor, pero por algunas limitaciones de conectividad o la fibra óptica no pasa enfrente y demora un par de meses, entonces le pedimos el contrato ya firmado con el proveedor. Ese es el único caso donde un usuario final se podría ver afectado en no recibir espacio IPv4 por no cumplir con el requisito de ser multijón. Pero sí, personalmente creo que hay que modificar un poco la propuesta y ser más explícito en qué punto quiere modificar y qué sección quiere quitar. Eso eran todos los tips que quería pasar respecto a esta propuesta. Y Julián, luego cuando pueda que escuche la WebEx. Hola, a mí en lo personal me gustaría complementar un poco también lo que dice Sergio con una propuesta que fue implementada ya, que fue discutida en el 2014 y que fue la 2014-2, en la cual también buscábamos el tema de la modificación de los requisitos para la distribución de los sistemas autónomos. A nivel personal creo que el tema de ser multijón o no, en direcciones de asignación de espacios IP, no creo que sea un requisito muy justificado, sí, cuando se pide un sistema autónomo, pero sí hay que ver y faltan algunos datos como el que hacía mención Sergio para poder ver bien y explícitamente a lo que se busca en llegar con esto. Hizo de verdad mucha falta que Julián estuviese acá en la presentación, pero al igual como Sergio, espero que con estos comentarios, después al poder escuchar, pueda sumar sus comentarios y podamos debatir un poco más en la lista de distribución. Gracias. Otro comentario que quería agregar es que en la clínica contamos con pastores o gente que está dispuesta a ayudar. Si Julián se pone en contacto con nosotros, tenemos un par de personas que puedan dar una mano para la redacción de la propuesta. Quizás esta otra persona que ya tiene experiencia presentando propuestas, puede haber otro punto de vista también y darle una mano a Julián. Que estas sugerencias no sean motivos para echarse atrás, quizás sea una buena propuesta la que tiene, pero no sabe cómo encararla, tenemos personas que pueden dar una mano. O sea, que fuera el staff de la ACNI, gente que han propuesto políticas en el pasado y que ya tienen experiencia en el caso. Gracias, Sergio. Creo que Carlos querías hablar. Adelante. No, justamente era algo muy similar a lo de Sergio, no en tanta profundidad. Acabando que en principio los comentarios vienen a modo de Carlos Plasencia como miembro, no como moderador. Inclusive para el último punto que hablaste, Sergio, no es explícitamente, tal como dicen, no se requiere explícitamente el ser multiproveedor porque con simplemente tener la necesidad de interconexión, creo que ya todo el manual, nada más con tener necesidad de interconexión, podría recibir un miembro o recursos. Entonces, justamente iba a decir algo similar a lo que tú, lo que pasa es que tú es mucho más explícito, mucho mejor. Entonces, era simplemente eso, complementar de que inclusive hasta para el punto de 23343, no, con tener necesidad de interconexión sería suficiente, igual que para los demás recursos que se puedan solicitar. Gracias, Carlos. Gracias, Sergio. Si alguien quiere hacer un comentario adicional. Solo un último comentario para, creo que ya lo ideal sería ver esto directamente con el autor, después de escuchar su comentario. Faltan solo cuatro semanas para aceptar, esto como comentario ya como moderador, para aceptar nuevas propuestas de política. Nos acaba de llegar una recientemente, en cualquier momento enviaremos la notificación, pero que sepan que faltan, ya estamos en el límite de cuatro semanas para recibir nuevas propuestas. Les recuerdo que hasta el 3, si no me equivoco, del mes que viene podremos recibir unas propuestas. Así que los invito a que ingresen en la nueva página de la lista de mejoras, donde hay posibles propuestas de política y que en caso de no querer proponerlas y darle continuidad con simplemente dejar un comentario en la lista de mejoras sería bastante ayuda. Como les digo, hasta el 3 de abril recibiremos propuestas de política. Luego, pasar ese plazo, quedarán para el foro siguiente. Todas estas nuevas propuestas se podrán incluir si son entregadas antes del 3, justamente en el foro de La Habana, en Cuba. Si no, tendríamos que esperar hasta el foro siguiente para poder presentarlas. Simplemente eso, un último recordatorio. Si pueden corren la voz, si tienen alguna propuesta, entregarla. Si quieren dejar una mejora, si tienen algún comentario, la lista de mejoras está bastante interesante. Tenemos esa oportunidad nueva. Los invito a que utilicen. Gracias, Carlos. Bueno, entonces damos por finalizada la presentación de esta última propuesta. La idea es seguir la discusión por vía la lista. Nosotros vamos a enviar la grabación para que Juliá, y para que todo el que no haya podido asistir, también pueda escuchar esta presentación. Y, bueno, y seguir la discusión por la lista. Le doy la palabra, entonces, ahora a los moderadores de la lista. Alex Ojeda y Carlos Plasencia. Adelante. Hola, nuevamente. Bueno, acá Alex Ojeda como moderador, dándole las gracias a todos por la participación en estas reuniones remotas que son súper importantes para poder realizar y dar seguimiento y tratar de buscar promoción y difusión de la propuesta que cada persona de la comunidad hace. Les quiero agradecer personalmente la gran participación que ha habido últimamente en cada una de estas reuniones, la participación en las listas y la cantidad de propuestas de políticas que ya a esta altura del año van. Creo que ha sido muy valioso por parte de ustedes, de la comunidad y cada uno de nosotros, en la cual se ha generado mucho movimiento y creo que vamos por un muy buen camino. ¿Por qué? Porque somos nosotros, como miembros de esta comunidad de LACNI, de la región de Latinoamérica y el Caribe, el poder sacar adelante nuestra comunidad con nuestras políticas y hacer que estas políticas se adecuen a nuestras necesidades y no a las necesidades de algunos o de algunas regiones externas a nuestra región. Nosotros debemos empoderarnos de lo que son nuestras políticas y así generar que LACNIC trabaje en pro de las necesidades de cada uno de nosotros y continuar adelante también como lo hemos venido haciendo. Muchas gracias a todos. Recuerden que está siempre la lista de discusión para que podamos hablar. Están las direcciones de correo también, en info-medio-politicas-lacnic.net. Si cometo algún error, Yanina me podrá corregir, por favor. Están las listas de mejoras y hay mucho recurso en la cual podemos todos trabajar para poder sacar esto adelante. En lo personal, como moderador también, les repito nuevamente las infinitas gracias por el compromiso de cada uno de ustedes de estar participando y muchas gracias. Y prontamente nos estamos viendo en nuestro foro público de La Habana, Cuba. Y nuevamente en un par de semanas más para poder debatir y conversar un poco más sobre las nuevas políticas, las nuevas propuestas que se han presentado. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Alex. Gracias, Carlos, también. Les agradezco a todos por haber participado de esta presentación. Como decía Alex, continuamos la discusión, como siempre, en la lista de políticas. Y, bueno, muchas gracias y buenas tardes para todos. Gracias.